Tremenda polémica la que se armó esta noche entre Kelly y la polémica, Adriana, y Caterine la chica Uber, todo inicia cuando Kelly y la polémica arremete contra una página de chismes donde han sacado a su hija con vídeos editados, el punto es que ella adjudica que esa página es de Beatriz. Le dice que la espera en su live para aclarar todo eso. Sin embargo Beatriz realiza live diciendo que Kelly vaya a su live y se suba que ella no es la dueña de eso, pero comienza a decir muchas cosas. Entre esas menciona persona que le han ido a contar cosas de ella a la polémica Kelly. También muestra conversaciones de personas que van a quemar a Kelly, entre lo que decía Adriana menciona que alguien le ha mandado información sobre que Kelly se queda con dinero que su amiga Stacy le manda para que se lo dé a su abuelita. El infierno ardió y le llegó ese pedazo de live a Kelly donde sorpresivamente dijo que de eso solo había hablado con una persona y que estaba sorprendida por lo que había hecho y comenzó a menciona de quien se trataba y es nada más que Caterine la chica Uber se mencionó muchas cosas. Pero nuevamente se encendió el cañal y que Katia aparece en un live diciendo muchas cosas de la polémica, llegando al punto de mostrar un audio muy personal de la polémica. No les cuento más. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Entonces, aquí estoy esperando yo a Adriana Beatriz. Sí, yo se lo dije. Sí, ahí está. La garnacha S.B. ha subido, ha tomado imagen de Valeria sin consentimiento y le ha puesto otro audio. La cuenta fresita, rojita, a mí vino y me dijo que esa cuenta era de Adriana Beatriz. Y además me mandó una captura donde Adriana Beatriz fue la primerita en compartir mi video a otras personas para que fueran a verlo. ¿Cómo es posible entonces, díganme ustedes, que una cuenta bajera que casi nadie sigue, Adriana estuviera tan pendiente que iba a subir un video mío y lo comparte para que lo sigan su gente? ¿Qué lógica tiene eso? Sí, pero hay uno donde subieron. Yo no le puedo mostrar. Yo no le puedo mostrar. ¿A dónde? Sí, yo cambié la página y ahí está. Entonces, ¿verdad? Por supuesto, vayan a denunciarla. Por supuesto, denuncien todos los videos y denuncien la página. Porque hasta el día de hoy yo nunca le he andado pidiendo que denuncien la página. Pero esa mierda sí vayan a denunciarlo. Y si la dueña de esa página insiste en subir cosas de Valeria, no se preocupe que yo voy a copiar, voy a estar pendiente de la página para ver y encargar todos los videos. Pero ahorita, por supuesto, vayan, vayan y vean que ella ya ni me lo voy a escuchar. Sv01. Así que me dijeron que esa página era de Adriana Beatriz, que Adriana Beatriz fue la que subió mi video. La cuenta Rosita Fresita me escribió y me dijo que Adriana era la que había hecho mi video simulando, puta simulando que yo estoy cogiendo, gente. Y eso les parece algo del otro mundo. Si eso mueve el mundo, eso mueve la vida, la economía. Y en serio, a estas mujeres les parece que eso es algo... ¿Verdad? No entiendo cómo les parece eso algo... En serio. Pero Adriana, si vos tenés tres hijos, no te los hicieron rezando. Las otras chumas, todas tienen hijos, no entiendo de dónde, no han disfrutado la cogedera. En serio. Y entonces fue Adriana Beatriz, no que te gusta agarrar los toros por el cuerno, ¿qué pasó? Exacto, Clarisa, de las cosas que me trajeron y me mandaron de Estados Unidos. Por cierto, mi bolsa, esa gran bolsa. Ah, ando, hombre. Bueno, y no que Adriana tiene tantos hogarios, pues. ¿Y por qué no vino a subir a mi live ahora que la invité? Mi Daisy chula. Saluda a mi reina bella. Por eso le estoy diciendo. Precisamente ella era la dueña de esa página, que ella fue quien hizo mi video. Además, les estoy diciendo que tengo la prueba de un video de un grupo donde pertenece Beatriz. Que le regalen esa bolsa, deben la ver con gusto, con gusto. Con gusto se la regalen, mamacita, ahí la tengo. ¿Verdad? Yo solo eso les digo. A mí me dijeron, si no sabe si la Beatriz no es ella la dueña, pero sabe quién es la dueña de esa página. Ella lo sabe porque ella fue la primerita en compartir el video que me hicieron a mí para que lo vieran otras personas. Así de clarita son las cosas, ¿verdad? Así que, tengo, como les dije, las capturas o las pruebas donde en ese grupo han compartido todas ellas imágenes mías íntimas. Porque una cosa, cariñas, es que ustedes hagan bullying de aquí, de allá y de otra cosa. Y otra muy diferente. Es, señoras y señores, que ustedes se metan en delitos. ¿Y qué tiene que ver que una seguidora mía le mande cosas de mí de qué? ¿De qué una seguidora? ¿Y por qué no sube aquí conmigo? Que una seguidora mía, Gabriela, le manda mis cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué tipo de cosas mías le pueden mandar? Yo solo estaba poniendo con respecto a la página. Exacto. ¿Quieres que yo te diga las cosas? Búscame a mí. No te vayas con segundas personas. Aquí estoy. ¿Te gusta creerte más que las demás? No, que yo soy la chilindera, pues. ¿Por qué me haces burla cuando vos has caído más bajo que yo? Porque te voy a enseñar. Yo no vendo mi ropa. Yo compro ropa para vender. Porque sí, tengo una mega tienda, como dicen todas ahí, ¿verdad? Tengo mi mega tienda. Mira nomasita. Yo no soy como vos, que tenés que vender tu ropita para poder comer sopa de frijoles todos los días. Créemelo. Créemelo. Uy, mi amor. Vos sos una mujer tan fracasada. Abogada y te has quedado a chilindera. Profesional y estudiada y te has quedado a bola. Y me querés verte menos a mí. Me das lástima, me das risa, pena. Habla. Habla. De las páginas que vos haces. Habla de las cuentas que tumbas. Habla de a quién te hartás. No te vengas a hacer la inocente, Kelly. ¿Uma? Sí, ahí déjala. Ahí déjame. Después se la voy a dar. ¿Sí? Mira, te voy a decir algo. El video donde te salen chimando, que no sé si sos vos, no me interesa. No me interesa si sos vos. Tu problema si le estás dando el culo a cualquiera. Te voy a decir algo. ¿A quién le dijiste vos que habías ido a encerrarte a un motel con un bicho que acababa de conocer? Decime. No, hay que le digan que yo soy la dueña. No me aflige. Espéreme. Vení. No, que venga la cerra de la Marielos. Marielos. ¿Querés que saque los audios? ¿Dónde vas a decir que la Kelly es una muerta de hambre? De que a la Kelly, de que la Stacy se va a aburrir de la Kelly por sacarle dinero. Marielos, le digo a la Kelly que vos andas vigiando a la hija de ella. Le digo. Aquí tengo esos audios. Yo no borro nada. Yo no borro nada, Marielos. Y vos has venido, Marielos. ¿Verdad? Solo porque querés que la señora te diga, ay, cariña, ¿cómo estás? Marielos, yo no he borrado nada. Estás hundido, Marielos. Porque te voy a sacar también donde estás hablando que vos es la que le vas a hacer el pedido a la hija de la Kelly. Porque te la querés hacer mierda. Te enseño eso, Kelly. ¿Lo querés ver? Búscame a mí. Buenas noches. Good night para los que no saben en español, los que no entienden. Ajá. Yo no pude subir al like de Kelly, no sé por qué, pero dice que le mandé la solicitud. No, yo no le voy a mandar solicitud a ella. Que venga ella a mi like. En primer lugar, ¿qué va a estar hablando con una criminal? Con una cabecilla. Todas sus seguidoras, todas sus seguidoras me van a poner a mí videos que soy una pandillera postera. Entonces, mientras ella me está tratando de pandillera y postera, yo no tengo nada que hablar con ella. Así, que venga ella, si quiere. Sí, pero bien, hubiera tratado de hablar con ella y decirle sus verdades con educación, porque si te pones a gritar, las dos te pones a gritar, a gritar y a gritar, no te van a entender. Tú dile lo que te ha ofendido y lo que te molesta de ella. Y pues ya estuvo. Y ella que te diga que es lo que ella piensa y cree. Y tú aclárese que no eres responsable de eso. Mira. Desde mi punto de vista, eso sería lo mejor. Y era lo que yo le iba a decir a ella, porque ella, tú sabes que me mandó mensajes diciéndome que fuera, pues a servir como de mediadora. Pero yo, pues mi opinión para las dos, esa es que deberían de tratar de decir sus verdades. Vaya. Que usted ha dicho a ti, a otras, cómo te ha tratado, porque yo sé que sí te ha tratado mal. Y ella que te diga que es la ofensa que tú le has hecho también. Y por favor, de solucionar las cosas. Y es que se puede decir, si no, pues, que ella acuda a las instanías correspondientes. Que vaya, que vaya. Pero yo, te voy a decir una cosa. Al principio, cuando yo quise subir al like de ella, yo me recuerdo que me bloqueó su amada Mablin. No sé si te recordás. Ahora, vos pensás, después de que me ha tratado de criminal, de chindilera, si soy chindilera, tengo buenos envíos, buenas ganancias, por cierto, gracias a Dios, la gente me busca. Después de que se ha burlado de mis hijos, vos crees que yo voy a hablar con ella. No, Romy, que piense lo que su recuta gana quiera. A mí me han tratado de pandillera. Cuando yo les puedo calar la cara, porque me están acusando de pandillera a nivel nacional. Sí, de verdad. Pero igual. Entonces, yo a ella, no, espérame. Yo a ella no le he acusado de pandillera ni de criminal. No, no, no. No, no. O peor, te ha tratado la vieja loca que ella y siempre te van a mirar los likes o la permitís que se suban los likes. Pero mira, a ver, te voy a decir una cosa. Vos pensás que la Kelly a mí me va a dejar hablar. Ya sabemos, el garbocerote, qué mierda. No, no, no. No, Romy. Te voy a decir algo. Ella quiere arreglar las cosas conmigo. Que me busque a mí en privado, si quiere. Que usted tiene mi asilla, le tengo miedo, miren. Ay, a mí me va a dejar la puta. Verga, me puede valer. Hola. Hola, Roland. Hola. Hola, Alejandra también. O sea, como esa madre va a saber información hasta de la Alejandra que es Casila del Patatú. ¿Se acuerda? Y estas dos mujercitas, Alejandra y Marielos, se toparon con una gran pendeja loca. ¿Está neta? Porque, mira, Marielos, no deberías de hablar porque andas de la mecuca por un brillo labial. Marielos, acordate, ¿verdad? De todo lo que tengo yo también. Exacto. Y no solo de Marielos. No, mira, yo les voy a decir una cosa. O sea, cuando a mí me mandaron el video de la Kelly, donde se la están cogiendo, que hasta las comedió, no fue, no, no, yo no lo, a mí me lo compartieron. Y vino la Rosita Fresita, que te diga también la Rosita Fresita, Adri, ¿a usted le compartieron este video? Creo que sí, creo que es este. Solo puso lo que le conviene. La Rosita Fresita solo puso lo que le convenía poner porque a la Rosita Fresita se lo mandaron primero y me dijo vaya a ver este video. Vine yo y se lo reenvíe. Es este. Solo eso. A mí, no me vengas a echar la culpa, Kelly, de una página culera, porque yo aquí tengo mi trompa, mi cara, mira, mamacita. Yo para decirte las cosas, como te lo mostré ahorita, a mí me comparten las cosas. Pero no te voy a decir quién porque no te lo mereces, Kelly. No te lo mereces. Ella cuántas páginas tiene. ¿Cómo es que se llama la página de la Kelly usted? ¿Dónde sube a la tulipán? Que, por cierto, una seguidora de ella lo confirmó. Una mano, perdón, una mano derecha. Pobrecita, esta madre va. Dice que usted está en un grupo donde cometece el grupo. ¿Cuál es el hecho? ¿De qué voz sabía? ¿Ah? ¿Cuál es el hecho donde cometece el grupo? Que quién es la que tiene esos videos y fotos. Puta, esta pendeja, vaya burre con el mismo cuento. Porque puta, si tiene tantas pruebas en mi contra, porque puta, no ha ido, pues, culera. Yo no voy a subir. Yo no voy a subir. Una gran culera, maje. ¿Y qué pedo? O sea, ¿qué tiene que tengamos un grupo? Un grupo que ella, uh, ha hecho y deshecho en grupos. Se le han filtrado audios. ¿Y qué pedo que nosotras tengamos? El ardor de ella, que nos vaya a demandar, pues, por tener grupos en WhatsApp. Semejante pendeja ridícula. Pobre pendeja ardida. Dice que usted sabe y se hace la pasmada. Es que ella me enseñó a hacer pasmada. No sé las cosas, pero no le voy a decir. Y si lo sabe o no lo sabe, ¿cuál es el puto delito, pues? ¿A dónde está el delito? Pues, ¿qué es lo que o sea? ¿Qué pendeja es esa más en serio? Ay, no. No sé si me da hueva, Kelly. O pereza. Dice, Mariela, la Mariela es la hecha de cabeza. ¿Y de qué nos va a echar de cabeza si nosotros no hemos cometido ningún puto delito? Que sí le hacemos mierda con cosas públicas de sus likes. Sí, eso sí. Y la primera que estaba pendiente de los likes era la Mariela. La primera que compartí en los likes de la Kelly era la Mariela. A las cinco de la mañana escribí a la Mariela. Hablando de la Kelly. Y te puedo mandar, Kelly, te puedo enseñar capturas, audio, donde la Mariela te arrastra, te dice muerta de hambre, te dice barata, te dice mantenida, que después de estar con un hombre está con una mujer. Yo tengo todo eso. Yo lo tengo. Pero ¿sabes qué? No, madre. Es que ella no lo va a hacer porque sabe que yo sí le voy a decir sus mierdas. Ella lo sabe perfectamente, que yo le voy a decir sus mierdas, tal y como son. Y ella no soporta. Solamente ella quiere tener la razón. Ella es perfecta. Ella lo sabe todo. Grandísima pendeja. Y esas dos personas que están mencionando son las que estaban aquí a la madrugada, porque aquí ya eran las cuatro de la mañana. Sí. Ah, sí, sí. Son las Marielas y la Alejandra que estaban con dos páginas. Claro, sí. El mismo 503. Dice que usted es la autora. Ay, si yo, miren, yo soy la autora de que también, ¿verdad? Nayib Ukele tenga el país hecho mierda. Yo soy la autora de que Nayib Ukele tenga el régimen de excepción. Yo soy la autora de todo lo que pasa en El Salvador. Sí, sí, Kali. Yo soy la autora. Pero con la gana de saber quién, ¿verdad? Nos comparta todo. Te vas a quedar mal. La pendeja que esa puta tiene más cola que le pisen que cualquier delincuente, que cualquier marero. Esa puta ya sabe los delitos que ha cometido. Ella sabe que el delito de meterse con menores de edad es un delito que siempre está abierto. Y, o sea, el muchachito te puede ir a denunciar pendeja en cualquier momento. Por 30 años que tenga, lo puede hacer. Gracias. Que no se le olvide. Ella quiere tapar el sol con un dedo. Ella cree que la gente es pendeja y que no nos damos cuenta que ella comete varios delitos. Como, por ejemplo, quizás ya se le olvidó que ella dijo que tenía unas fotografías mías donde yo aparezco desnuda que se me ve el tatuaje. Ah, ¿y quién te las pasó, perra? ¿Quién te las pasó esas mierdas? ¿Verdad? Entonces, ¿qué come mierda la puta? Se quiere santificar ante todo el mundo. Se quiere hacer la... Ay, la que... Ay, a mí, yo no judo a nadie. Que coma mierda a estas perras y todo lo que nos contaba el pendejo de Ernesto. No, mira, Kali. Yo así sé quién es la Garnachas. Yo sé. Y de muy buena fuente porque he platicado con ella. Nadie puede obligarme a decirte algo que yo esté... Aquí, aunque me tenga grabada, me tenga grabada, me lleve a los juzgados, me lleve a la fiscalía. ¿No te lo voy a decir? ¿No te lo voy a decir? Ahora resulta que quiere que pueda ya. Dale. Espera, me dice... Imagínate, ahora dice que usted cometió un delito al compartir el video de ella. ¿Sabías tú que ella incurre en el delito de pornografía? Porque todas sus fotos chulonas están en una página pública. Ella, que ha dado propaganda diciendo que tiene sus fotos íntimas en OnlyFans. Donde yo tengo una grabación donde ella dice también que en esa página hay menores de edad. Y que ella asegura que hay menores de edad. Entonces, yo, yo me ando vendiendo. Yo me ando vendiendo. Necesitas hacerme la competencia con mi venta, chinguilera de quinta. Porque eso es una chinguilera de quinta. Adri, ¿qué le vas a hablar? ¿Qué te estás comentando ahí? ¿A quién voy a dejar hablar? A la tortilla Kelly. ¿Qué le va a venir a Milay? Es paja, no viene la magia es cobarde. No viene la señora. Si no, porque viene a Milay que se quedó con la hija. ¿Y a dónde están las pruebas de eso? Yo, le voy a decir algo. Algo que yo tengo en esta puta vida. Que no me meto con los hijos. Como ella se metió con mis dos hijos. Al decir que mi hijo era un niño. ¿Cómo fue que dijo, Pele? Es un niño especial. Especial. Que necesitaba mi atención. Cuando él es un niño especial. Mi hijo no es especial, pendeja. Pendeja. Hablaste de mi otro hijo. Que yo era una lambona por andar pidiendo manutención. Y no vos también recibiste manutención del tata de tus hijos, serotona. O no recibías manutención del tata de tus hijos para que vengas a hablar de mí, pendeja. Ah, no el tata de tus hijos te pasaba cuando se se dejaron. ¿Por qué hablabas? ¿Por qué criticás cuando vos también has pasado por lo mismo? Me decís muerta de hambre y no vos te estás muriendo de hambre que todos los días comienzo de frijoles, serotona. Ah, sí, tío, ¿por qué te he ganado chavaladitos? ¿Te crees la gran mierda? ¿Te comí mierda, Kelly? No, mi amor, ahorita no. Ando a decirle a Marielos de que Neto estaba bien rico en un audio. Que si que ella quería, te lo podía bajar. Que vos eras una gran cochina y que vos le habías pasado las verrugas. Yo tengo ese audio. Yo tengo ese audio, Kelly. Decíle a Marielos. Ella quiere hacer tu competencia. ¿Quiere hacer tu competencia? ¿No quiere bajar el marido, Marielos? Y yo ya veo, ¿verdad? ¿Verdad? Kelly. ¿Usted vio verdad los audios que yo tengo? Sí. Yo no tengo audios de audios. ¿Y sabe cuál fue el problema? No, ahí lo vi. Esa pendeja de la Marielos. Le está mandando información. De que en realidad hay información innecesaria. Bien, me ha dado. ¿Sabe qué es lo que usted le acabó? Es que lo que pasa es que la fiel es una... Es una mierda. ¿Cuándo qué? Usted hizo una limpieza en el grupo. Que fue para su teléfono. Ah, sí. Pero a mí no se me borró nada. Y ahí se confiaron estas dos pendejas y me dijeron. Borró todo. Tenemos para hacer la mierda. Pero que no se te olvide, Marielos, que a los que están ahí, les quedan las conversaciones. Alejandra, también vos dijiste. Pero las demás. Alejandra, vos dijiste muchas cosas de la Kelly. Que era una asquerosa prostituta barata. Que la hija de la Kelly, ¿verdad? Solo dormida pasaba porque tenía anemia. Que la hija de la Kelly se prostituía por las noches. Yo tengo eso. Yo tengo eso. Conmigo no se vengan a topar pendejas. Porque de mi cara y de mi cuenta se los digo. A mí me vale madre. Me vale madre que ustedes estén huyendo. Pero no le voy a decir una ceña de las páginas. Vaya, aquí está el pastor. Pastor, postrata, 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 llega la maje. La Stacy está diciéndote piñata con ropa. Sí, como la modelo me está criticando. Ay, por favor. La piñata le agarra a la Kelly para sacarle el dinero. Ah, vale. Stacy, dice la Kelly que ya no le alcanza el dinerito que le mandaste. Ay, por cierto. Por ahí tenemos un audio. Un audio que dicen que vos le das el dinero a la Kelly para que se la administre a tu abuelita. Y que la Kelly no le da lo que vos decís. ¡Chulín, gracias! Tengo ese audio también. Ay, me cuesta, me cuesta. Pero no te vamos a decir quién nos pasó todo eso. Obviamente que nada te lo va a decir a esa perra. No te vamos a decir nada. Qué feo, Stacy, de que la maje administre el dinero a tu abuelita. Si todo se lo ata, ¿ves? ¿Así? Así, ¿ves? Así que no, mamacita, conmigo vino a topar. Y la Romy se fue, ¿y por qué se fue la Romy? ¿Te enteras que a la Kelly le interesa se la podemos hacer llegar? Que aquí nadie le tiene miedo a nadie. Pero no se la puedo hacer llegar, que se quede con la gana porque, como dije un día, ¿verdad? La gente le manda y ahí me bloquea. Ahí dicen, eliminado. Y tengo más videos de esa cuenta. Ahí dicen, esta persona no está disponible en Messenger. Y tengo más videos, de muchas cuentas más, que he seguido la tuya, mamacita. ¡Ay, qué linda! No, mirá, lo que me imputa a mí o me termina de molestar. La de la Kelly me vale verga. El punto de estas dos cerotas de la Marielos y de la Alejandra. Que le vienen con la gran paja a decirle a la peli, mirá, que protejete, que todo del grupo te van a traicionar y que no sé qué. Como qué gran pase que ellos hicieron, ¿verdad? Chulas, hermosas. ¡Ay, peli, sí! Nosotros te apoyamos, nosotros te queremos. Ahí está su querer y su gran labia que tenía, si a la le faltaba la merda el culo a uno. ¿Qué tanto lo apoyaban a uno? Y ahí están las pruebas. ¿O no, peli? Que ellas eran una de las protagonistas que también hacían babosadas. Allá dice el video que te grabó tu marido, te extraño. Mirá, mirá. Mirá lo que yo puse, ve. Es que esta salió más loca que las cabras de Heidi. Mirá, y no te voy a decir quién es, mirá. A mí me lo mandaron. Y así me han mandado muchas cosas más. Pero no te voy a decir quién. Te voy a tener con tu intriga. Peli, lea, que dice la señora que ella va a subir, pero si van a todo mundo. Solo para que ella suba, ¿no la quiere ver a usted? ¡Gracias! ¡Gracias!